El IBEX 35 extiende este viernes su corrección de corto plazo en el inicio de un mes de agosto marcado por un aumento relevante de la volatilidad. Para los expertos lo más normal es ver un ataque del selectivo al soporte clave de los 10.800 puntos. Si abandona estos niveles es probable ver una extensión de las caídas hasta los 10.500 puntos donde se encuentra la media de 200 sesiones. Asimismo remarcan que no veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 11.264 puntos. En la actualidad de la jornada el número de parados en España descendió en 10.830 personas en julio en relación al mes anterior y el número total roza los 2,5 millones, la cifra más baja desde septiembre de 2008. Aunque la principal referencia para los inversores ha sido el empleo en Estados Unidos del mes de julio que ha mostrado la creación de 114.000 nuevos puestos de trabajo, menos de lo esperado.